Va chateando Desde Honduras Raza for Christ Y yo creo Que no hay imposible para él Porque creo Su presencia me llena de poder De poder Me llena de poder Porque en Jesús yo creo Yo creo en la bendición Que prospera tu corazón Solo confía en el Señor No temas creer solamente Yo creo en la bendición Que prospera tu corazón Solo confía en el Señor No temas creer solamente Cuando te voy no necesito equipaje La bendición eso es lo que traje Voy adelante con el omnipotente Recuerda no temas creer solamente Y arriba la mano 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 Yo seguir adelante Un impactante Como un gigante Siendo aspirante Del reino de los cielos El reino de los cielos Esta es la letra de Raza Por que hay que cantar Lo que yo vivo Te canto Porque el Señor es tu fortaleza Solo confía que te dará la firmeza Yo creo en la bendición Que prospera tu corazón Solo confía en el Señor No temas creer solamente Yo creo en la bendición Que prospera tu corazón Solo confía en el Señor No temas creer solamente Y no me explico porque Tú no nos quieres creer Yo seguiría en espera al amanecer Es por eso que yo busco serle fiel Su remando es lo que quiero ver De corazón son Creo en la bendición En mi condición Yo no debo de sentir temor Su fortaleza me hace más que vencedor Porque creo en el Señor Y no los demás creer solamente La fuerza te la da solamente El omnipotente Confía en el Señor Con tu corazón latente Jesucristo está presente Yo creo en la bendición Que prospera tu corazón Solo confía en el Señor No temas creer solamente Yo creo en la bendición Que prospera tu corazón Solo confía en el Señor No temas creer solamente Yo creo en la bendición Que prospera tu corazón Solo confía en el Señor No temas creer solamente Yo creo en la bendición que prospera tu corazón No confía en el Señor, no te mandes solamente